Yo, es así Ángel Oye, no sé qué me pasó desde que te vi pero me enamoraste Y ahora soy muy feliz y serás presente de lo que te tengo a ti Nunca pensé enamorarme así de ti Yo nunca imaginé que contigo sería feliz Nunca pensé enamorarme así de ti Yo nunca imaginé que contigo sería feliz Nunca imaginé que de ti me iba a enamorar No me entiendo cómo me pudiste conquistar Yo no imaginé que ese día llegaría así en mi corazón Para siempre te quedarías Nunca imaginé que mis heridas sanarías Nunca imaginé que tú fueras el amor de mi vida Nunca imaginé que mi vida ibas a llegar Nunca imaginé que a tu lado me iba a quedar Nunca pensé enamorarme así de ti Nunca imaginé que contigo sería feliz Nunca imaginé que contigo sería feliz Nunca pensé enamorarme así de ti Nunca imaginé que contigo sería feliz Ahora soy un chico con buenos sentimientos a tu lado me siento bien y eso es gracias a ti Gracias por armarme te doy mi corazón a partir de hoy te demostraré mi amor Lo que haces por mí yo sí sé valorar lo nuestro es tan tierno nunca se acabará Gracias amorcito por siempre estar a mi lado por haberme dado todo y no haberme abandonado Gracias amor por todo lo que has demostrado gracias a ti me siento el chico más amado Tú eres mi princesa, tú eres mi reina, contigo quiero estar en las buenas y en las malas Como deciste que contigo soy muy feliz Quizás me digas por qué, por qué te tengo a ti Nunca pensé enamorarme así de ti Nunca imaginé que contigo sería feliz Nunca pensé enamorarme así de ti Nunca imaginé que contigo sería feliz Nunca imaginé que contigo sería feliz Te lo dice MC Ángel Y Manuel J.N. Conquistando corazones Doble A.N.C. en el beat Daniel Alexander Jorge Saluditos especiales A.N.C. en el beat